¿Qué está pasando? No lo entiendo. ¿Por qué estamos aquí? Queridos juguetes, su atención, por favor. Este es un ensayo con vestuario de mi obra, Guajo el Mar. Tú, gran amigo de peluches, serás el rey tritón. Y ustedes, comadres, interpretarán a las malvadas morenas. ¡Ay, tú serás un caballito de mar! ¡Ah, te conseguiremos un traje de buzo! Bueno, ¿dónde está nuestra estrella? ¿Quién vio a la sirena? ¡Sirenita! La encontré, señor director. Mira aquí. Ajá. ¿Doy por finalizada mi carrera de actuación y me voy de vacaciones? ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡No puede hacerme esto! ¡Mi show! ¡Oh, no, no! Mantén la calma. Creo que sé qué hay que hacer. Necesitamos una doble. ¡Eres la mejor asistente de dirección! ¡Hola, amigos! Miren cuántas candidatas tengo aquí. Y voy a elegir... ¡A esta! Por favor, denle la bienvenida a nuestra nueva sirena. ¡Por sabor un dando! ¿Esta es Hallie Bailey? Aún no, pero la muñeca se parecerá mucho a ella al final de este video. Me gusta tu ropa a la moda, pero no la necesitamos para la transformación. Si están tan emocionados como yo por la película más reciente de la sirenita, presionen like y suscríbanse. Muy bien, estamos listos para comenzar. El primer paso es... ¡Colorante de cabello! ¡Empecemos! Sue, ¿no crees que el mundo submarino difiere del nuestro y nosotros de las sirenas? Tienes razón. Tenemos piernas y ellas tienen colas. Pueden respirar bajo el agua y nosotros no. Ajá. Y si una sirena quiere colorear su cabello, se le va a despintar por el agua. Hmm, entonces ella va a atrapar a una sepia y usará su tinta. ¿Una sepia? Oye, ¿tú eres una sepia? ¡Espera! Mientras Sam está estudiando el mundo submarino, nosotros terminamos con el cabello. ¡Miren este interesante tono! ¡Ay, ya entendí! ¡No volverá a suceder algo! ¡Sammy! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Quién es Sammy? ¿Sabes quién es ese misterioso Sammy? ¡Di algo! ¡Santo tiburón! ¿Pero qué hice? ¡Ay, vamos! No digas que no sabías que era hora del maquillaje. Necesitamos deshacernos cuidadosamente de todo con acetona. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué lo hiciste? ¡Eres cruel! Ya estuvo bien. Basta. Mejor tráeme los lápices de acuarela. ¿Trae esto? ¿Trae aquello? Puede que no recuerde cosas, pero no era un sirviente. ¿O sí? Oigan, chicos, ¿saben quién soy? Puedes descansar si tienes el ataque de amnesia. O más probablemente un ataque engañoso. Estoy bien descansado y energético y creo que sé quién soy. Interesante. ¿Y nos podrías decir? Un pastor de peces. Me dijeron que estamos haciendo a una sirena aquí, así que estamos bajo el mar. No quiero decepcionarte, pero no eres eso. Entonces tal vez yo... ¡Soy un pez brillante! ¡Soy tan brillante! ¡Buen intento! ¡Eso hace cosquillas! Los peces necesitan escamas, aletas y branquias. Y son resbalosos, pero tú eres más... ¡Pegajoso! Sí, ya sé. Algo se me quedó pegado otra vez. Quédate quieto. Te voy a ayudar. Esto es exactamente lo que necesito ahora. Pegaremos cuidadosamente las pestañas aquí, pero vamos a cortarlas. Este trabajo es para mí. ¿Por qué entendí que soy un pez espada? ¡Abre paso! ¡Ah! ¡Buen trabajo! Pero no eres un pez espada, eres... ¡Podría ser un tiburón genial! Creo que la amnesia de Sam está progresando. Vamos a ayudarle a recuperarse. ¡No eres una criatura marina! ¡Eres Sam el artesano! ¡Súper Sleek Slime! ¡Soy un slime rosa muy guapo! ¡Despierta! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué aún no está lista la doble? ¡Bienvenido de nuevo, señor director! ¿Qué? ¿Una galleta? ¿Y quién hará la manualidad? ¡Ay! Debía haberlo persuadido durante la hipnosis diciéndole que no sea tan mandón. Necesitamos arreglarlo con algo. Ah, no con esto. Definitivamente no con esto. ¡A esto me refería! ¡Muy bien! Vamos a coser la tela así. Pero tengan cuidado con sus dedos, queridos amigos. ¡Ay! ¿Y una aguja? En los cuentos de hadas es una mala señal. Al igual que una manzana en Blancanieves. ¿Podemos comerla? Yo no me arriesgaría. Come dulces, siempre son seguros. ¡Sami! ¡Despierta! ¡Sami! ¡Despierta, Sammy! ¡Sami! ¡Despierta! ¡Sami! ¿Estás bien? ¡Supí algo muy loco! Necesito que verifique si hice todo bien aquí. ¿Puedes? Perdí la memoria y pensé que era un tiburón y luego una manzana me habló. ¡Qué imaginación tienes! Por eso estás dirigiendo la obra. Entonces, ¿qué opinas? ¿Estoy haciendo un buen trabajo? ¿Cosiste la cola desde adentro? ¿Eh? Sí. Luego la volteé al revés y vestí a la muñeca. ¿Es así como haces las escamas? No está mal, nada mal. Sí. También quieres algunas escamas, ¿eh? ¡Oh, wow! ¡Sami, eres un mago del estornudo! Creo que tengo un resfriado de slime. ¡Sami, esto es genial! La cola se veía vacía, pero la arreglaste. Vamos a agregar un poco de brillo entre las piedras de las gemas para que parezcan escamas. ¡Oh, wow! ¡No puedo creer que fuera mi idea de genio ocasional! ¿Por eso te ves tan sorprendido? ¿Qué quieres decir? ¡Uh! Las escamas me sientan bien. Podría ser un emperador del mar. Mejor una estrella de mar. Me recuerdas un poco a Patricio de Bob Esponja. ¿Porque soy rosa? Sí, eso también. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Ahora verás la ira de Poseidón. ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, Sammy, su magia húmeda! Eso es lo que estaba parado demasiado lejos. Ahora puedo hacerlo. ¡A igualidad! ¡Wow! ¡Sammy, decoraste el cinturón! ¡Impresionante! Pero la cola todavía necesita una aleta. Voy a buscar algunos materiales. ¡Oh! Podemos pedir los prestados. ¡Ah! ¡Tal vez tú podrías! ¡Ey! ¡Espera! Encontré un poco de plastilina. Podemos intentar hacer una cola aleta con eso. ¡Ah! De ninguna manera. ¿Deberíamos hacer una aleta de papel entonces? ¡No, no, no! ¡Esta sirena debe verse como la anterior! Entonces no tenemos otra opción que hacerla como la hicimos en ese entonces. ¿No crees? ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Es incluso mejor que la original! Quitamos el exceso con cuidado. Así. Y tenemos una aleta maravillosa. Es como si tuviera un brillo perlado, ¿verdad? Me las arreglé para hacer algo. ¡Déjame pegarla ahora! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Chu! ¡No terminamos su top! ¿Qué debemos hacer? ¡Muy bien! ¡Wow! Parece que la emergencia artesanal está aquí. ¡Vamos a hacerla! Agreguemos un poco de negro a la base rosa para obtener el efecto correcto. ¡Y ahora la mejoramos con púrpura! ¡Se verá como una verdadera joya! ¿Una joya? ¡Aaah! ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Oh! ¡Ahí está mi tesoro! ¡Mientras nadie mira, lo tomaré! Terminaremos el look de nuestra pequeña sirena 2.0 con algunos brillos. Si sigues así, no tendré otro remedio que despedirte del show. Muy bien, estamos bien. Entonces, Usi, ya terminamos. Todos los actores están listos. Solo estamos esperando a nuestra estrella. Revisemos todo ahora. Peinado, listo. Accesorios, listos. Un espléndido atuendo también está aquí. Entonces, todo es... Espera, nuestra sirena anterior solía sentarse en una concha. Pero no tenemos una concha del tamaño correcto. ¿Qué hacemos? ¡Sin pánico! Sam, el constructor, lo va a arreglar. Miren este trabajo, señorita. Por Santa Estrella de Mar, esto es hermoso. Es como un mini trono. Increíble. Sí. Veamos cómo te vas a ver sentada aquí. Pero date prisa. No puedes llegar tarde al ensayo. Casa Estrella de Mar. No, 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 está mal. Tienes que decir, ¿dónde está mi hermosa hija? ¿Quién la salvará? Y luego ustedes dicen, la bruja malvara nos hizo hacerlo. Por favor, perdónenos. Eres increíble, mi pequeña estrella, pero por favor, guarda el teléfono. ¿Apenas me fui de vacaciones y me reemplazaste? ¿Indignante? ¡Susy, Susy! ¡Sami, Sammy, despierta! ¿Qué te pasa? ¡Eso fue mucho estrés, ese sueño! Vamos a tomar un poco de té y me cuentas todo, ¿ven? ¡Fue horrible, fue horrible! Nuestra vieja sirena nos dejó e hicimos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!